Durante los primeros años de Córdoba, las autoridades coloniales insistían en la presencia de los jesuitas porque sabían o intuían que ellos eran un pasaporte para perpetuar las fundaciones en el futuro. La Iglesia de la Compañía de Jesús La antigua capilla doméstica se construyó probablemente entre 1643 y 1645. Pero ya no existe. La actual capilla doméstica es seguramente contemporánea al Templo Mayor. Para el techado de la capilla doméstica se utilizó el mismo sistema que para la Iglesia Mayor, usando cañas en lugar de tablas. La capilla doméstica se utilizó el mismo sistema que para la Iglesia Mayor, usando cañas en lugar de tablas. Y es uno de los espacios religiosos más logrados de la ciudad, por la armonía e integración de los elementos que la componen. Estas pinturas tienen procedencias diversas de las escuelas españolas, flamencas, limeñas y misioneras. Cuando la expulsión de la Compañía de Jesús, la Iglesia fue despojada de gran parte de su tesoro artístico. La Iglesia de la Compañía de Jesús en Córdoba es el edificio más antiguo que se conserva en el territorio argentino. ¡Gracias!